¿Qué es la Universidad del Cauca? Ese proyecto de la sede universitaria en el municipio de Suárez y la Universidad del Cauca manifestó que no contaba con todas las condiciones técnicas para asumir el liderazgo de esa universidad. Quiero dejar eso claro. Y en ese sentido, entonces, si acudió a la Universidad del Valle para que fuera quien liderara ese proyecto, este es un proyecto multicampus. Eso quiere decir que aunque la Universidad del Valle esté asumiendo el liderazgo, no quiere decir que la Universidad del Cauca y otras universidades no puedan ofertar sus programas allí. La otra sede universitaria que hemos gestionado es en Guapi, en el municipio de Guapi para la costa pacífica caucana. Decir que en el gobierno con el pueblo, el Consejo Comunitario de Guapi y abajo manifestó y nos ofreció donar el terreno donde se va a construir la sede universitaria en este territorio. Segundo anuncio es que el año pasado yo gestioné con Hacienda treinta mil millones de pesos para el departamento del Cauca y decidimos invertir esos treinta mil millones de pesos en la compra de unas ambulancias. Compramos veintisiete ambulancias, miramos con las secretarías de salud de sus municipios y por supuesto con la secretaría de salud del departamento, cuáles eran las necesidades de tener estas ambulancias de los municipios y a partir de la información que no suministramos, entonces compramos las veintisiete ambulancias que se van a entregar pronto en una fecha que ojalá podamos coordinar con ustedes, señor gobernador, ya las ambulancias están listas, solo nos falta coordinar la fecha en que podamos hacer la entrega a los municipios. Ojalá hubiera sido para los cuarenta y dos, pero entiendo que habían unos municipios que tenían su buena dotación de ambulancias y esto más se pensó para los que pues no tenían. Entonces les estaremos convocando desde la vicepresidencia y por supuesto desde la gobernación para hacer esta entrega que sé que va a contribuir muchísimo a mejorar las condiciones de movilidad y de acceso a salud que tiene nuestra población en este departamento. Bueno, nos acabó de decir el gobernador que se está trabajando en el hospital de la zona sur para el nivel dos del bordo, se va a trabajar en los estudios y diseños y nosotros nos comprometemos a hacer la gestión con el ministerio para que se avance con la construcción de este proyecto. Asimismo, con Santander de Quilichao, yo le propuse al ministerio hacer una mesa porque sabemos que en Santander de Quilichao es el municipio donde llegan todos los pacientes a buscar, pues es la zona que digamos concentra a la población en términos de acceso a salud y fortalecer ese hospital pues es parte del desafío que tenemos y revisaríamos entonces la posibilidad de una mesa para revisar lo del hospital de aquí de San Francisco, San José. Eso es lo que quería decir en términos de anuncios, toda nuestra disposición y voluntad como ya lo hemos manifestado.